Hola, muy buenas, soy David Ortega y tienes una Crality K1 o una K1 Max y la quieres desbloquear o hacer root para poderla usar por ejemplo con Orca Slicer pues quédate hasta el final de este vídeo ya que aunque es algo relativamente sencillo de hacer ya que la propia marca Crality lo ha liberado pues hay que hacer ciertos pasos con comandos de Linux por lo que si no estás muy familiarizado pues se puede complicar la cosa así que dicho esto por dentro vídeo y te lo explico paso a paso como hacer root a tu impresora Crality K1 Max y antes de comenzar un like un comentario se agradece suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado decirte que ha visto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un Netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas por lo que si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo te dejo en el like de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento perdón del 90% pero que tan solo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia ahora bien para hacer root a dentro de la clarifica uno y cada uno max lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el programa putty el cual es relativamente sencillo y es el que vamos a utilizar más adelante para conectarnos al linux de la impresora bueno para descargar putty por realmente es realmente sencillo siempre tendríamos que ir a google oa vuestro navegador preferido y simplemente pues buscaríamos putty y accederíamos a esta página que uno es un poquito rara pero bueno es realmente la página oficial de putty y aquí directamente pues tendríamos que ir aquí a descargas le daremos aquí a estable y descargaríamos pues la versión de putty para nuestro sistema operativo en mi caso es el 64 bits así que descargaría pues este este archivito que es un archivo punto msi y el proceso de instalación pues es realmente sencillo así que no voy a explicar porque simplemente de siguiente siguiente y es realmente sencillo de instalar pero esta es la herramienta que vamos a utilizar pues como digo pues posteriormente para conectarnos a nuestra máquina infra crítica 1 mediante ssh por el puerto 22 ahora el primer paso será tener la última versión del firmware oficial si tenemos la máquina conectada a la red wifi de casa pues ella misma mediante otra se va a actualizar a la última versión que actualmente en la 1.3 punto 3.5 en el caso de que no la tengamos en red para descargar la última versión será irnos a la página oficial de crédito en github y descargarnos el último firmware como estoy viendo pues este sería el github de crédito y aquí tendríamos la última versión es curioso porque yo tengo la máquina la 1 3.3 punto 5 pero aquí la última versión que está en la 1.3 punto 2.20 o sea todavía este github no está actualizado se ha actualizado antes la máquina que el propio github pero bueno seguramente que muy próximamente pues directamente desde esta url desde desde este github pues podéis descargar la última versión pero como digo si tenéis la máquina conectada a la red wifi de casa pues ella automáticamente se va a actualizar a la última versión disponible una vez que tenemos pues el último firmware oficial descargado lo metemos en un pendrive lo introducimos el impresora y al encenderse la impresora detectará este firmware y se pondrá a actualizar pero como digo este paso lo podemos ahorrar siempre y cuando tengamos la máquina conectada a la red wifi una vez hecho esto pues nos iremos a otro github para descargar el firmware modificado y así también instalar fluid o mainsail según como prefiramos yo en mi caso prefiero más mainsail la verdad que me gusta pues mucho más o bien como estaba comentando pues si queremos descargar la última versión desde github pues simplemente tendríamos que pinchar aquí donde pone en release pincharíamos y aquí como estáis viendo pues tendríamos la última versión liberada por la marca como digo yo tengo la 1335 está está actualizado realmente esta actualización es de noviembre de 2023 pero seguramente que en próximos días pues aquí ya tendréis la 1.3.3.5 y aquí simplemente lo que tendréis que hacer es ir abajo del todo y aquí simplemente pues descargar yo en principio solamente sería descargar el último archivo perdón y aquí tendríamos que descargar simplemente pues este archivo que pone punto y mg esto directamente lo descargaríamos lo vamos a descargar y una vez descargado pues simplemente tendríamos que meterlo en nuestro pendrive lo tengo por aquí y aquí directamente en el pendrive sin nada dentro y directamente en la raíz pues lo pegaríamos como estoy viendo pues está copiando el archivo punto y en eje y como digo pues es el firmware oficial de la máquina y esto automáticamente pues ya tendríamos que meterlo en la impresora y automáticamente pues detectaría que hay un nuevo firmware en el pendrive y se pondría a actualizar pero como digo si tenéis la máquina conectada por wifi pues este paso seguramente os lo podréis ahorrar ahora sí que sí el segundo paso sería pues irnos a este github que es el k1 barra baja serie barra baja anex y allí como estoy viendo pues tenemos diferentes carpetas una de ellas es fluid otra es main sale otra es pinout y otra es el root guide vale aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar este botón el botón de color verde damos a descargar zip y una vez que se descargue pues lo tendríamos que descomprimir yo tengo por aquí a ver si termina esto de descargarse vale una vez que se ha descargado por si no aquí directamente lo daríamos a extraer todo le damos a extraer y como digo pues aquí tendríamos lo mismo que tendríamos en este lado de aquí como estáis viendo al fin al cabo pues hemos descargado todo el contenido de github y aquí pues tendríamos la carpeta de main sale la carpeta de fluid como digo al fin al cabo tendréis que copiar una u otra dependiendo de vuestro de vuestra preferencia yo en mi caso pues como digo prefiero main sale así que directamente me iría la carpeta de main sale y aquí dentro el link en el interior lo copiaríamos y lo pegaríamos en nuestro pendrive lo pegaríamos por aquí como estáis viendo vamos a ver si termina de copiarse y aquí algo interesante es que también tenemos un archivo que es el ritmo que tenemos uno en versión chino y otro en versión en inglés y aquí directamente pues tendríamos si lo abrimos con el blog de notas tendríamos las instrucciones y aquí tendríamos las instrucciones de los comandos que tenemos que hacer posteriormente así que esto lo vamos a dejar de momento y ahora sí así que si he hecho esto por lo que tendríamos que hacer es desconectar el pendrive de nuestro ordenador y conectarlo directamente a la máquina así que lo voy a hacer y ahora nos vemos también algo muy importante que tenemos que hacer antes es irnos aquí al engranaje luego a sistemas y aquí en información de la cuenta root tendríamos que activar esto tendremos que pues aceptar el contrato y aquí no nos dejaría darle así ya que tenemos que esperar como 30 segundos pero no esto es básicamente lo que tenemos que hacer antes de conectarnos mediante ssh pues a la máquina ya que pues esto nos va a habilitar el acceso root o sea el acceso mediante mediante putty a la impresora así que nada simplemente esperamos los 30 segundos aceptamos esto y continuamos como estáis viendo pues ya me deja darle así así que voy a darle así y como estoy viendo pues aquí nos da una cuenta que root y una contraseña que es gratis para la baja 23 que la que vamos a utilizar pues más adelante vale como está aumentando pues aquí en lo que hemos descargado pues tenemos varias carpetas o entre ellas tiene una de mensaje y también tenemos pues la de fluid aquí dependiendo de qué sistema os guste más pues copiáis una copia y la otra en mi caso como ya ha dicho por prefiero de mente y la así que simplemente tengo que copiar pues el interior lo copiamos y lo pegamos en el pendrive que posteriormente vamos a introducir en nuestra máquina que la lit y k1 o que la lit y k1 max así que ya una vez que hemos copiado esto pues ya simplemente desconectamos y conectamos el pendrive como digo pues a la máquina también tenemos estos dos archivos que uno es en chino y tres en en inglés donde vamos a ver pues los diferentes comandos que vamos a tener que utilizar ahora después una vez que conectemos la máquina nos conectemos mediante putty a la máquina así que nada voy a abrir como decía la herramienta de putty y una vez que tenemos aquí la herramienta de putty abierta pues pondríamos la ip de nuestra máquina en mi caso es la ip 38 en nuestro caso pues tendríais que ver cuál os ha dado vuestro router para eso pues hay diferentes formas que no voy a explicar porque depende mucho y aquí directamente pues tendríamos que poner el root y la contraseña es clarity barra baja 2023 como hemos visto pues anteriormente en la máquina aquí ya directamente pues el primer comando tendríamos que ejecutar este para ver que nuestro pendrive ha sido detectado perdón de forma correcta y luego también pues tendríamos que ejecutar este otro comando que realmente éste no está en el txt pero bueno es un comando que os digo yo para ver realmente qué unidad le ha dado la máquina porque a veces puede cambiar entonces simplemente podríamos esto y aquí tenemos que es la unidad sd a 1 hay que tener en cuenta que a veces la máquina pues le da el comando sda sda sin el número por lo que podría fallar así que esto directamente copiaríamos este comando del txt a la impresora aquí ya tardaría un poquito y esto significa que ya ha copiado esto y ahora automáticamente pues también copiaríamos este otro comando para instalar como digo pues mensel este proceso pues va a tardar un poquito más pero realmente es un proceso pues relativamente rápido que en escasos un minuto minuto y medio como mucho 23 minutos después ya va a estar copiado como estoy viendo pues ya se ha copiado correctamente y ahora directamente pues teníamos que escribir comando reboot para que nuestra máquina calítica 1 ok a 1 max pues se reinicie y ya una vez que se reinicie pues podríamos acceder mediante la ip y el puerto 44 09 recordar cambiar el 1 por la ip de vuestra máquina mi caso es la 38 así que copió esto me abro una ventana del navegador y pegó la ruta vamos a pegar como estoy viendo pues estoy accediendo al 192 puntos 168 puntos 38 2 puntos 44 este nuevo y 09 perdón como estoy viendo pues ya está intentando conectar el main sale a nuestra máquina aquí me está dando un error y es básicamente porque la impresora todavía pues no ha reiniciado de forma completa así que voy a esperar un poquito más hasta que se digamos hasta que se inicie todo y una vez que se reinicie pues volvería a darle a triegue para ver si podemos acceder al main sale de la máquina vale ya se ha iniciado la máquina correctamente así que voy a darle aquí a triegue y como estáis viendo pues ya tenemos aquí acceso al main sale de la máquina como estoy viendo pues tenemos un montón de cosas tenemos un montón de macros la verdad que ahora ahora sí que sí pues tenemos mucho mayor control sobre la máquina ya que pues le hemos hecho root la hemos desbloqueado y ahora pues tenemos acceso pues a prácticamente a todo lo tenemos aquí también en la pestaña de machi que bueno realmente nunca ha hecho un curso de mensaje ni un vídeo de mensaje pero bueno básicamente estos son los archivos de configuración de la máquina aquí tenemos pues información del host de la raspberry de la versión de mcu todo aquí tenemos también pues la configuración podemos poner en español podemos agregar pues la webcam la verdad que aquí tenemos pues como digo pues mucho mucho más control sobre la máquina que con el firmware original y así de esta una pues ya podremos tener el fluid o main sale instalado en nuestra inversora clavética uno o cada uno max como has podido comprobar pues es algo realmente sencillo y que tampoco requiere de mucha historia así que dicho esto pues un like un comentario se agradece de suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero decirte que la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis lado quiero decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas porque si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo te dejo en la accede acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% porque tan sólo pagarás 10 euros al mes sin permanencia ahora sí que sí dicho esto pues me despido bye bye y hasta luego